¿Te permite va? What? What the fuck ¿Cómo echése de ahí? Ok, chicos Partida con Elodie Rakoto Vamos a ver qué tal, eh Te damos esto, Jaime DVD de Superviviente Y debo decirte que se ha encontrado Una partida de Superviviente bastante Rápido, lo cual me está pareciendo bastante bien Eso sí, estoy en tierras bajitas, pero Tampoco hay ningún problema ¿Quién es? ¿Qué medio, bro? Conmigo, 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 conmigo Una P Tú, 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 tú O sea, para otro lado, eh Pero no sé por dónde venía, siempre me agarré eso de ahí De... de Surprise, eh Me he dado cuenta, ¿sabes? Que en el torneo de los chinos Siempre Siempre este... Tiran los paletes este... Rápidamente O sea, no se lo guardan ninguno Claro, como estoy en tierras bajitas Hay que tocar con gente que es bastante malita De ser guardado, pero bueno Ya es Se ha perdido ya, eh Y... Estaba viendo el torneo que hicieron en China, en Asia, en Japón Creo que fue, no sé, no me acuerdo ¿Qué fue este? Este... la semana... la semana pasada, por ahí Y... Generalmente los survivors tiran en el palete Y ya está No se lo guardan ¿Qué pasa con esta people? Oh, Dios mío Tengo que subir de tierra, eh Iba a ser complicado subir Sobre todo porque en cada partida, ¿sabes? Siempre me toca ese tipo de gente, bro En fin, no pasa nada A mí no me casas, crack Si me casas te va a costar 10.000 años Vete Corre No quiero rescatar al otro, eh Cuidado Cuidado Hay que aprovechar Este de aquí Quítense el casco Tienes dedesif tú, ¿o qué? ¿Qué hace por ahí la otra? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahí? WTF Ok Irme por la escotilla, ya está, va a ser, ¿no? Es hora de escaparse por la escotilla, eh No hay fastidio, loco No te voy a rescatar, eh ¿Por qué juega así esta gente, bro? Creo que solamente una vez habré llegado a rango rojos aquí de superviviente Pero no juego mucho de survival, sinceramente Juego más este de... De killer que otra cosa Sí, 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 yo también, bro No sé, es un favor a todo Tremendo favor nos ha hecho la tipo de esta, eh Voy a ver la cerradita por ahí Ahí voy a ver la pegapig Bro, no estoy tan ciego, eh ¿Ya ves? Va por ahí, va por ahí Te he visto, eh Jajaja, mira cómo va gachaitito Da gustito verla, ¿sabes por qué? Se piensa que me voy a poder casar, ¿sabes? No lo voy a poder hacer O al menos no tan rápidamente Ah, se fue por el otro, eh Pero no me fastidies, en serio ¿Qué pasa con esta people? Espero encontrar la dungeon Y que no se pasen todos los palettes en nada, eh Tengo que subir a tierra roja O sea, ya que ahorita mismo está encontrando partidas Rapidísimas, o sea, rápidamente No cuesta nada encontrar partidas Ya se me ha visto, cuidado Esto me sigue Esto me sigue Y si esto no se las consigue Esto sigue por aquí ¿Se queda ciego o qué? Se quedó ciego, ¿sabes? Me he perdido Yo pensé que se había regresado y no se ha regresado, eh Está por ahí todavía Está por ahí, está por ahí Está por ese de ahí Ok, se viene por a mí Ok, se viene por a mí Pero que no hay pales o vea Si hay pales o vea Si hay pales o vea Está por ahí Está por ahí Está por ahí, lo estoy viendo Está por ahí, lo estoy viendo Está por ahí, lo estoy viendo Ah, por aquí, palo, acá Ok Ok Pero que mentira Como ese golpe de ahí Que me ha dado hace rato, eh Cuidado que se había agachado, eh Cuidado que se había agachado, eh Espero que no me haga el surprise por detrás, bro Si me queda esta crack Aunque si lo hace sería bien inteligente, eh Una jugada de 10.000 DQ, eh Jeje Vamos, cuérdate rápido Uh-huh, ya está Y bueno, lo puedo quitar muy fácil Bueno, lo puedo lopear muy fácilmente, porque Debe ser un killer también de rango de bajos No es que no es por eso Así que no me cuesta tanto que digamos Ok, se vea que ha terminado aquí No es que se vea pa' lo vía ¿Es una helo o qué? Acabo de ver a la pepe pija aquí, eh No, cha Jeje Se piensa que me la veo algo Uy, qué medio Uy, qué medio Uy, qué medio Este bros y grido, ¿sabes? Ah, espérate un momento Ok, soy parte de la persona, eh Tengo botiquín morado, así que No lo voy a cambiar por el otro ¿Eso no lo cuelgas o qué? No lo cuelgas a ella No lo cuelgas a ella No lo cuelgas a ella Pero ya ves, o sea, te das cuenta Mira ahí Y soy tier verde, o sea Pero soy tier verde porque no juego este superviviente Más que no es por eso Es que tampoco soy tan bueno, ¿no? Pero me defiendo un poquito, ¿sabes? De su rigor Un poco soy leche descremada con chocolate, pero Me defiendo un poquito Porque tengo, este, algo de experiencia y ya está Espero que no esté aquí atrás y me haga el sorprise Run, bitch Oh, shit Por aquí no hay paletes Qué peor suena para caer todavía Qué peor suena para irme todavía Qué buena suerte ha tenido ahí, eh Ok Ok Hmm Uh, 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 uh Que corro Yo no voy a poner por aquí No voy a poner por ahí, bro Mira, por aquí está la dungeon, justamente la encuentro, eh Justamente la encuentro de la dungeon Pero el equipo lo ha jugado muy mal, eh La tipa ya no tiene este Casquito Me vas a rescatar así, ¿no? Corre, está por ahí, ¿eh? Creo que no hay pala de acierto Cuidado Ok No traigo deses, ¿eh? No traigo deses, ¿eh? Ahora que lo menciono Ahora que lo menciona Por aquí no hay pala, o sea ¿Por qué no hay pala, bro? ¿Por qué no hay pala por aquí? Se come la madre, ¿sabes? Creo que hay que caiga y vaya Uff, menos mal, ¿eh? Me he vuelto a dar la misma vuelta, ¿sabes? Por ahí Cuidado Escóndete, bro, escóndete ¿Tienes el motor o qué? No, está por aquí Por aquí ya está para leer Cuidado Ven por aquí Por aquí ya no hay palet, ¿verdad? Ya me lo gasté, ¿cierto? Pensé que le hacía el truquito este de la cámara, ¿sabes? Ese tipo se quiere venir a por mí, ¿sabes? Pero ya no hay ningún palet por ninguna parte, ¿sabes? Mira, ¿por qué hay un palet? Yo no he venido para aquí, ¿no? Mucha zona abierta me fue también En fin, me falta más experiencia, ¿eh? Para lupiar y todo Ahí moriré En fin Pensé que iba a aguantar mucho más, sinceramente Pero tampoco estaba mal, o sea Lo hemos lupido bastante bien La cosa así de este equipo pedero, loco Que me ha tocado Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? No, lo hemos hecho de maravilla, o sea Yo he jugado muy bien, es decir, la verdad, o sea Y ahora, mira, rango 2 estoy Y es por qué Porque no juego mucho de survival, ¿sabes? Más juego de killer De killer soy rango 1 ¿Sabes? La pego pija esta iba sin este Sin estas tres habilidades más Y sin a dos tampoco En fin Ok, chicos Partida con el Lodi Siguiente partidita, ¿no? Vamos a ver qué tal Te grato, te grato, te grato, ok ¿Mola? Bueno, aquí somos los divinos, ¿eh? Mira, por mí no sé qué killer puede ser Y me hace aquí el La agarradera, ¿sabes? Detrás de la De la máquina Vine por aquí atrás y No me puedo escapar, ¿sabes? Ok, tenía discordancia, creo Ok, sigue reprando entonces Es el espectro O sea, por la chinita Tiene que tirarlo Porque me estabas haciendo Voylog, maldita sea Obviamente que le voy a tirar Si me estás haciendo Voylog la tipa esta No tengo que tirar Sí o sí Si me estás haciendo Voylog No quieren ni gastarme ¿Sabes? Esa zona de ahí Me he visto ya Es el día de Cazar a Max Steel ¿El día de destruir a Max Steel? He perdido Creo Creo, supongo Pienso Oh, qué miedo No sé por dónde viene El tipo este Qué fucking miedo Ok, se ha curado la otra Creo que aquí me llegó Un golpe Esa es una Tipo este Doble T Doble L Digo Y Tiene buen golpe aquí Yo sé que salte por ahí O que salte por acá Ok No, sigue por la otra Muy bien El buen Ruche El siempre El siempre buen Ruche Ok, está por ahí al fondo Ok Pero las partidas anteriores Se regalaban O sea Querían que haga un puntiagudo Duro Y en forma de gancho Que se ensartase ¿Sabes? Vamos a ver Que tal vez Esta people de aquí Espero que sea en este Rango moradito O algo Es que también falta subir Sabes De rango Está complicado Ok, vamos a ser heridos Por aquí viene palet Hay que terminar De esta máquina de aquí Porque ya no hay palet aquí Sin seguro Y mientras El otro se ha distraído Ahí al fondo Aprovechamos Y Acabamos de estar aquí Con duendes Ok, está por aquí Ok, está por ahí Está por ahí A ver que se puede terminar ¿Se puede acabar o no se puede acabar? Mira, como que no me traiga cerca de aquí Todo chido Ok, en el sótano Cuidado Creo que miedo No saber por dónde viene Uff ¿Qué me ayuda? No te suicides Estúpida No te suicides Que se va a suicidar Cuidado No te suicides Que yo voy a portar Acabo de escuchar Creo que esto Respirarme por la nuca Tengo prestado No importa Puedes escaparte Pensé que se le venía a traer El paseo al sótano ¿Sabes? ¿Por qué me entiendo? ¿Por qué me entiendo? Cuidado Otro que está ahí Le encanta hacer Es tan saltado Se la juegan demasiado Y curarse Hay que hacerse las tocaciones Aquí Vamos No te muevas No te muevas No te muevas En tu bitch ¿Podrías dejar de curar? Que se puede curarse A sí misma Ok Lo malo es que viene El mensaje de Focus on the Coden ¿Sabes? Focus on the Coden Si no yo estoy Spameando Focus on the Coden A cada rato ¿Por qué no se ponen a A rusher? No escucho las patitas Creo No sé De mi imaginación No sé Por la otra Ok Esa otra vez Tremenda masoquista Bro Le encanta ser ensartada ¿Sabes? Le fascina La Dora ¿Sabes? Le excita estar colgada Ya se va para el lobby ¿Sabes? Va aquí chinita ¿Sabes? Ese tipo de ahí Solamente entra al juego ¿Sabes? Para que lo ensarten Y ya está Se quiere Se quiere quedar Con el Con el killer Y con el lente ¿Sabes? Le da completamente Igual todo ¿Sabes? Él se quiere morir Y punto Su destino Su objetivo Es vida ¿Sabes? Su plan a futuro Es este Morir ensartada Por el Por el killer Maldita Esa zona aquí Es horrible Te he pegado a ti ¿Verdad? Te he pegado a ti Si te vienes a poner Mejor O sea que creo Que es un segundo Cuelga ¿No? Bro ¿Qué pasa con esta people? Mira Parecieron que Habían jugado Bastante bien Y se han puesto En un modo Feeder En un modo Pica colas Porque les encanta Que les piquen La cola A esas tipas De aquí Bro Están queriendo Salvar a esa tipa Cuenta un poco No tengo que ir Equilibrada Oh Qué buena bajada Por aquí El internito Pásame el internito Por acá Me va a ser más Útil a mí Que El que está muerto Corre Corre Te cuero que Igual te voy a estar Aquí Si viene por aquí No problem No sé con la china Porque si no Estaría este Moviéndose Sus Manchitas No sé con ella Esta máquina Aquí es horrible Porque viene por aquí Te hace el sorpresa Y no puedes Estirarte Para ningún lado Hay que hacerla Arriba ¿Por qué Está inventando ¿Por qué Está inventando El loop infinito Está por aquí Atrás ¿No? Sí Mira Se viene por aquí Le pego a la china ¿Ya ves? Te cuero Me conviene que este people Esté vivo En el lugar de muerto Sobre todo está aquí Porque se mueren En el siguiente pueblo No te voy a aguantar Uno más Pero Ok Cuidado Esa bajada Aquí es la clave ¿Ya? Te permite ¿Qué? ¿Qué? What the fuck ¿Cómo he hecho eso de ahí? Si no la he visto Subir ¿Qué? What the fuck No lo he visto No lo he visto en ningún momento Vamos, soltete No lo he visto en ningún Maldito momento venir a por mí No te he visto, bro, no te he visto para nada ¿Cómo carajos has hecho eso de ahí? ¿Cómo rollos has hecho eso de ahí? No te he visto en ningún momento Cúrate Bro, en ni un solo momento lo he visto venir a por mí ¿Qué carajos ha sido eso de ahí? ¿Qué carajos ha sido eso de ahí? Maldita sea Está aplicando el memento mori, ¿sabes? Está aplicando el memento mori Bro, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuánto pin tengo? 209 ¿Por qué tengo 200 de pin? ¿Qué mierda? ¿Por qué tengo 200 de pin? What the fuck Está por ahí el fondo, no se vienda ¿Por qué puñetas tengo 200 de pin? ¿Qué es en drogas este juego, eh? This game is in tricks, bro Generalmente nunca paso de ciento Cintitito y tanto, o sea 130 por ahí es lo ideal 140 por ahí, no Y no paso más de eso Bro, ¿qué carajos? Me va a costar la partida eso de ahí, en realidad Se las digo desde allá ¿Te imaginas que me lo hable de nuevo, bro? ¿Qué carajos, eh? Ahí está, para tu casa, ¿verdad? Está por ahí Por aquí paleo, veo Ok, rompe el paleo de ahí Te ha costado encontrarme a toda la partida A ver si tengo un buen baile por aquí Por aquí no hay paleo, ¿eh? Ah, por aquí paleo Se ha hecho invisible, ¿eh? Cuidado Bro, ¿pero qué carajos con ese pin, loco? 200 y tanto ¿Te das cuenta? Mira, me acaba de dar un lagazo ahí Seguido, 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 ¿ya? No sé por aquí 208, bro ¿Por qué tengo 208 de pin? Qué maldita escraosidad, ¿eh? No sé si será mi internet o qué Aquí lo voy a ver, ¿eh? ¿Qué va, Sofía, no? Cuidado Con razón me terminó agarrando ahí, ¿sabes? Y ni siquiera me di cuenta O tiene alguna vaina para que no le escuche la campanada cuando está cerca Creo que eso tiene, ¿no? No sé con la China, ¿eh? No sé con la China Porque si se hubiese con la China Le saldrían los picos estos Que se estén moviendo La he visto, creo Uy, lo convencí que la había visto, ¿eh? Está por ahí, está por allá, está por allá No sé con la China Ok, se va, creo Ni idea, ¿eh? Se arregló, ¿eh? Porque tengo 206, bro Qué maldita escraosidad Aquí me pega, ¿sabes por qué? Dios mío, con el fucking pink Acaba la máquina Pensé que había apretado el chungo, loco Lo había apretado el chungo, no me jodas Había apretado el chungo No me jodas, lo había apretado el chungo Qué maldita mentira, ¿eh? Qué maldita mentira Había apretado el chungo Había apretado el fucking chungo, loco 205 ¿Por qué tengo 212? ¿Espin? Se la viene a jugar la otra No se puede curar ni nada Ven, ven, vamos, cuératela Le ha pegado el gancho Va a cargar también ese tipo Corre No sé qué he hecho ahí, bro Ok O sea, por ahí ya, ¿eh? ¿Quién es? No es Me he perdido, ¿eh? Me he visto, eh, cuidado Pero la gente se ha muerto muy rápido aquí, ¿eh? Literalmente no han aguantado nada, ¿eh? Ya está Literalmente no han aguantado nada, o sea Han quedado como moscas cada uno de ellos Voy a venir por aquí, ¿eh? Vamos Oh, la puse en el chato, la maldita sea Otra se la vino a jugar, loco No conviene ir ya, ¿eh? No conviene ir Justamente va y la lleva al chato, no, todavía Por ahí sí, ¿eh? Loco, pero el pinga ha ido como Ha ido como el maldito cool lolpin, ¿sabes? En esta partida ¿Por qué 200, loco? ¿Por qué 200? Y el internet es de 100 megas, loco, o sea Ni para que vengas a decir Oye, que tienes que tener aquí 1000 megas No me jodas, o sea No va a pagar 1000 megas por este Para jugar tu vaina O sea, si antes me iba a 130, 140 Que era más o menos lo ideal O incluso 110 Entre 110 o 130 megas, mejor dicho Que es lo ideal, ¿sabes? En fin Bueno, ya está Eso significa la bandida, ¿sabes? Vamos a darle su like ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, pa! ¡Suscríbete al canal!